Es más fácil contar Las estrellas del cielo Es más fácil contar Las arenas del mar Es más fácil contar Las hojas de los árboles Tienes que contar Tus favores Tus misericordias Bendito Señor Música Yo vagué mucho tiempo Perdido y sin rumbo Sin hallar para mi alma Consuelo en el mundo Hasta que una mañana Mi Cristo me encuentre Y perdono mis pecados Borrando con sangre Mi grande maldad Música Es más fácil contar Las estrellas del cielo Es más fácil contar Las arenas del mar Es más fácil contar Las hojas de los árboles Que contar Tus favores Tus misericordias Bendito Señor Bendito Señor Música 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 Gracias por ver el video.